¿De qué murió el famoso empresario mexicano Carlos Bremer? La tarde de este viernes se ha informado que el amado empresario Carlos Bremer murió a los 63 años de edad. De acuerdo con información oficial, el martes fue ingresado al hospital Zambrano de León por un desvanecimiento derivado de complicaciones cardíacas. Aunque se dio a conocer que se encontraba estable, su estado de salud se complicó, perdiendo así la vida. Fue el pasado 2 de enero del año 2024 que se reportó que el empresario había presentado un desvanecimiento mientras se encontraba dentro de su oficina de value grupo financiero. Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente y Bremer recibió RCP en el lugar. Ingresado al hospital y aunque reportaron que el integrante de Shark Tank México se encontraba estable, la tarde de este 5 de enero perdió la vida debido a complicaciones cardíacas. Hasta el momento, el ingeniero José K. Unader asumirá interinamente las funciones de director general. En tanto, el consejo de administración sesiona para ratificar dicho nombramiento, lo que ocurrirá en los próximos días. Si has llegado al final de este video, te invito a que te suscribas y lo compartas. ¡Gracias!